Y muchos les cuesta trabajo rendir esta parte de su vida a Dios, su sexualidad ¿Por qué? porque creen, perdón déjalo de esta manera Porque no conocen la gloria que hay en practicar el sexo a la manera de Dios Porque dice todo lo bueno y perfecto desciende de Dios Entonces no solo el sexo es un regalo de Dios déjale digo otra cosa El placer es un regalo de Dios Y si es un regalo de Dios lo vas a experimentar al mejor nivel posible si lo usas a la manera de Dios ¿Me estás siguiendo acá?